Hola que tal amigos, bienvenidos a tu canal Aprende y Enseñe Excel Y hoy vamos a continuar con nuestro quinto video de la miniserie Tablas Dinámicas Pero antes de comenzar, no olvides en suscribirte a tu canal Aprende y Enseñe Excel También compártanos que temas te gustaría aprender o que inquietudes deseas aclarar Así que, ¡comencemos! En este video, lo que vamos a aprender es a utilizar o personalizar los campos de valores Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es Generar un resumen de las ventas por mes y por dependencia Y, a su vez, vamos a obtener la diferencia de cada mes que tuvo en las ventas Entonces, para eso, nos vamos a seleccionar toda la información Insertar tabla dinámica Luego, hoja de cálculo existente Nos vamos para resumen Y le damos clic en la primera celda Entonces, lo primero que vamos a arrastrar es Dependencia en las filas Luego, el mes en las filas Y ahora, las ventas en valores Y aquí ya tenemos la sumatoria por cada uno de los meses por dependencia Ahora, voy a avanzar de nuevo las ventas para valores Y lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a ubicar en el segundo ítem Le voy a dar clic Luego, configuración de campo Y ahora, le voy a colocar acá Diferencia Y ahora, nos vamos a ubicar en mostrar valores como Y acá, como ustedes pueden ver Hay una pestaña donde se despliega varias opciones La recomendación que les puedo hacer es que experimente cada una de las opciones Y así, van aprendiendo más Cual de todas se puede acoplar a la necesidad En este caso, yo quiero que me haga la diferencia de Y ahora, lo voy a colocar por mes O sea, que me reste por meses Y que coja del mes anterior También está del mes siguiente En este caso, lo quiero que haga una comparación con el mes anterior Presiona aceptar Y como ustedes pueden ver, ya me cambia el nombre Y me hace la diferencia Entonces, lo que podemos analizar es lo siguiente En la dependencia de norte En enero, vendió 1585 En febrero, 592 Lo que corresponde Una diferencia o una disminución de 993 dólares Y así sucesivamente En marzo, disminuyó 60 dólares En abril, incrementó 377 dólares ¿Por qué? Porque en marzo vendió 532 Y en abril, vendió 999 dólares Y así sucesivamente con cada dependencia Ahora, también podemos representar Esta diferencia en porcentajes Entonces, lo que vamos a hacer es Ventas y lo vamos a arrastrar en valores Luego, clic Configuración de campo Le voy a cambiar el nombre por Porcentaje Ventas Y ahora, en mostrar valores como Le presionamos clic Y aquí, ahí está la opción de Porcentaje de la diferencia Con base al mes anterior Presionamos aceptar Y ya lo tengo porcentualmente Entonces, en la dependencia norte Que tuvo una diferencia O una disminución en la venta De 993 dólares Que corresponde a un 62,65% Que disminuyó En marzo, disminuyó un 10,14% Pero miren en abril ¿Qué sucedió? Incrementó un 70% las ventas Y así sucesivamente Con cada uno de los datos Ahora, nuestro segundo ejercicio Es que vamos a calificar Las dependencias Y lo vamos a calificar De mayor a menor ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a seleccionar La información Está la dinámica Hoja de cálculo existente Y va a ser en resumen 2 Presionamos aceptar Y ahora voy a colocar Dependencia en filas Las ventas Y aquí ya tenemos las ventas Ahora, yo quiero que me califique Las ventas por un ranking De menor a mayor Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a seleccionar las ventas Y ahora aquí En configuración de campo Le voy a colocar Posición Y ahora en mostrar valor como Le voy a presionar aquí Y voy a buscar Un ítem que se llame Clasificar de menor a mayor Entonces, ahora Le voy a presionar Aceptar Y como ustedes pueden ver Ya me lo califica Entonces El 1 Fue la dependencia sur Significa que fue el que menos vendió Luego occidente Luego oriente Y la posición número 4 Que fue la dependencia Que más vendió El cual fue norte Con un valor de 4652 dólares Entonces De esta manera Ustedes pueden personalizar Los valores La recomendación que les hago Es que experimenten Cada uno de los ítems Para que así Conozcan Cual se puede acomodar De acuerdo A su necesidad Bueno Espero que les haya gustado Este video Que hayan aprendido Una nueva herramienta En tablas dinámicas No olvides en suscribirte A tu canal Y hasta Una próxima ¡Suscríbete!